Buenas tardes a todos. Yo soy Héctor Goicochea, como me ha presentado Iñaki Ezcurra, y soy el director general del grupo Dorlet. Bueno, el señor Ritter ha hecho una explicación macro de lo que es la región y yo os voy a hacer una presentación desde el punto de vista de una PyME industrial vasca que está ubicada, que tiene varias filiales, pero desde lo que es una estructura pequeña que se creó en el año 2013 y que da respuesta a una serie de retos que nos marcamos para la región que estamos tratando. Primeramente voy a explicar lo que es Dorlet, qué es lo que hace y dónde estamos, y después explicaré cuál ha sido la experiencia nuestra desde el año 2013, que es cuando comenzamos la actividad en Dubái. Bueno, Dorlet es una empresa especializada en sistemas de control de acceso y sistemas de seguridad integral con ingeniería y desarrollo propio. Desarrollamos nuestro propio software y nuestro propio hardware con una planta de fabricación, un departamento de SAT y una característica que nos diferencia de alguna forma en el mercado, que es la adaptabilidad que tenemos, que tiene nuestra solución para distintos sectores. Tenemos algunas funcionalidades específicas para sectores que luego expondré. Tenemos un producto que no es un commodity, que no es un kit, sino que se adapta un poco a las particularidades que tiene cada sector en el mundo de lo que es los sistemas de seguridad integral. Como he dicho, Dorlet es una pyme. En total somos 75 personas que, a su vez, pertenecemos a otro grupo, que es el Grupo Cerrajera Valle Léniz, que, a su vez, tiene otro negocio, que es CVL, que fabrica y desarrolla, que desarrolla sistemas de cierre para puertas de aluminio y acero. Nuestra sede está en Miñano y, dentro de lo que es nuestra organización, el peso específico que tiene el departamento de I+.D. es importante porque, como he dicho, hacemos proyectos llave en mano con un desarrollo importante según las necesidades del sector en el que atacamos. Dorlet es una, como he dicho antes, una pyme. Se creó en... Bueno, tenemos 30 años. Dorlet es una startup que creó dentro de lo que eran los programas de emprendizaje de Sayolán, en el Mondragón. Y, bueno, pues, durante estos 30 años, pues, partiendo de un producto base que se basaba en un software de control de acceso y un hardware, pues, ha ido evolucionando, incorporando nuevas tecnologías, integrando otros sistemas. Y, hoy día, podemos decir que tenemos un producto que es un gestor de seguridad integral de instalaciones, aplicaciones, edificios. Como he dicho, al final, dentro de lo que es control de acceso, aparte del control de acceso, hay otros módulos que se suelen incorporar, como pueden ser los controles de presencia, pues, la integración de cámaras, integración de incendios. Al final, lo que tratamos es de que la empresa de seguridad tenga un gestor que le agregue en valor añadido el hecho de tener todos los elementos de seguridad integrados a través de un gestor. No solo controlamos entradas y salidas, sino que, de alguna manera, controlamos instalaciones como pueden ser aeropuertos, puertos, edificios verticales, para lo cual necesitamos que nuestro producto esté integrado bien con ERPs, bien con, pues, como he dicho, con cámaras, o con otros sistemas donde podemos compartir las bases de datos de, vamos a decir, de elementos comunes. Bueno, esto es un poco nuestra arquitectura. Al final, como he dicho, tenemos un gestor, un software desarrollado por nosotros. Y ahí, aparte de nuestros equipos que desarrollamos nosotros, que pueden ser las CPUs y lectores, integramos elementos de terceros y, cuando estamos hablando de infraestructuras del tipo de aeropuertos, puertos y tal, pues, estamos obligados a integrarnos con, pues, por ejemplo, con un PESIM, que puede ser el software que gestiona todo el puerto. O en una industria con el software, que es el ERP, que es el que gestiona todo lo que es la empresa. Bueno, durante estos 30 años, al final, la tipología de solución que tenemos nos ha hecho tener que dar soporte, bien comercial y bien técnico, allí donde hemos vendido los proyectos. Estamos hablando de un producto que, en muchos casos, va a infraestructuras críticas, donde tenemos un integrador, un instalador que instala ese producto, pero en infraestructuras como aeropuertos, puertos, etcétera, requiere de un soporte del fabricante para cualquier contingencia crítica que pueda haber. Eso nos hace que, además de fabricar y de desarrollar el producto, nos obliga, de alguna manera, a tener en núcleos donde tengamos un negocio importante, pues gente nuestra para dar ese soporte. Entonces, a nivel estatal, tenemos delegación en Madrid, Barcelona, Sevilla y Tenerife. Y a nivel internacional, tenemos filial comercial en Francia, Dubái y México. Este desarrollo que hemos tenido en los últimos años nos ha permitido entrar en referencias de primer nivel en sectores como pueden ser aeropuertos, como he mencionado antes. Por ejemplo, el control de acceso de la T4 de Madrid es de Dorlet. Lo mismo puedo decir en cuanto a puertos. Estamos en el puerto de Algeciras, en el de Vigo, en el de Coruña. Estamos en organismos públicos de defensa y seguridad. Estamos en la Archanza, en la Policía Nacional y, como he dicho antes, en algunos casos tenemos que hacer integraciones potentes porque estamos hablando de infraestructura crítica. Por ejemplo, en un puerto como Algeciras, donde hay un volumen de tráfico importante, pues tenemos que hacer integraciones para lo que es aduana y tal con la policía y eso requiere de un desarrollo a medida para ese segmento de mercado. Bueno, aquí en la presentación tengo otros sectores, pero bueno, no me voy a extender en la explicación de cada uno de los sectores. Con la tipología de negocio que tenemos, que muchas veces está vinculada o está condicionada por ingenierías españolas, por ejemplo, que tienen alcance internacional, pues muchas veces hemos tenido que acompañar a estas grandes cuentas a países exteriores. En algunos casos hemos ido de su mano, pero en otros casos hemos necesitado de una estructura local porque en ciertos proyectos está muy bien trabajar la gran cuenta a nivel estatal, pero si luego no tienes soporte en el país, pues no es posible llevar a cabo proyectos. Entonces, me voy a ir directamente a la parte de nuestra experiencia en Dubái. Bueno, nosotros comenzamos la actividad en el año 2013. El objetivo, cuando constituimos la filial, era acompañar a estas empresas que he comentado en los proyectos que estaban desenvolviendo en la región de Oriente Medio. Y, por otro lado, como ha comentado el señor Ritter, Dubái, concretamente, es un hub comercial de la zona. Dubái se caracteriza por ser un emirato que no tiene petróleo, pero es el centro de operaciones a nivel comercial de las grandes multinacionales, por ejemplo, de las grandes entidades financieras globales. Y, a su vez, es un foco donde atrae inversiones de los países de alrededor. Hace unos años hubo una crisis importante en Dubái, tuvo que ser rescatada por Abu Dhabi, pero, aún así, se ve que hay una continua inversión, especialmente en el área de construcción, donde hay entradas de capital, por ejemplo, de inversores iraníes, inversores hindúes, que, de alguna forma, tienen en Dubái el país donde tienen facilidades de operación que no tienen en los países de alrededor. Entonces, desde esos dos puntos de vista, a nosotros nos interesaba estar ahí. Entonces, desde ahí, lo que hacemos es, el alcance que tiene nuestra filial es, pues, desde Egipto hasta Irán. La pequeña estructura que tenemos ahí, pues, trata de gestionar el negocio que se genera en esa región. Como ha dicho el señor Ritter, el gran motor de la región es Arabia Saudí, que es donde, bueno, más reservas hay de petróleo, porque también es cierto que, como ha dicho él, la dependencia del petróleo es importantísima y, por eso, las últimas políticas que está llevando a cabo el gobierno saudí de diversificar. Tenemos que tener en cuenta que el presupuesto público saudí depende un 80% de los ingresos del petróleo. Entonces, una bajada del precio del petróleo supone, pues, un déficit fiscal terrible. Entonces, por esa razón y sabiendo que hemos tenido hace unos años el petróleo ha bajado a 30 dólares, pues, la razón por la que han decidido diversificar la economía y tratar de que esos ingresos no dependan tanto del petróleo. Aún así, pues, pasar a una economía que depende un 80% del petróleo, pues, todavía tiene mucho recorrido para que pueda, para que tenga que reducir esa dependencia de él. Entonces, es eso que, para que también tengáis un dato, al final, a Arabia Saudí el hecho de la extracción del petróleo le cuesta 5 dólares, y, claro, 5 dólares ha habido momentos que el precio ha estado en 100. Entonces, todo eso iba a las arcas públicas que, de alguna forma, eso derivaba en inversiones, en infraestructuras y, indirectamente, en lo que es la infraestructura privada, porque, por mucho que sean dos ámbitos distintos, son vasos comunicantes. Al final, una cosa está relacionada con la otra. Entonces, bueno, nosotros estamos operando desde Dubái, pues, porque tiene una serie de ventajas a la hora de operar, pero uno de los mercados importantes es Arabia Saudí. Entonces, tenemos ahí una estructura de dos personas y tenemos, bueno, tenemos unos partners donde nos apoyamos cuando tenemos, pues, una carga de trabajo alta. y, pues, bueno, este año tenemos una previsión de facturar un millón de euros. El año pasado facturamos 750.000 euros y estamos metidos en eso, en proyectos de infraestructura pública y privada, especialmente. Hace un par de años, dos, tres años, con el precio del petróleo en 30 dólares, pues, hubo una parada, pero hoy está en 65 dólares y se ve que otra vez se está reactivando la economía. Entonces, un poco resumiendo qué ventajas ofrece el hecho de ubicarse en esta zona y concretamente en Dubái, pues, al final, el tener la cercanía y el conocimiento del mercado. Y, especialmente en nuestro sector, el hecho de poder dar un soporte técnico y comercial a los proyectos que estamos ofertando o, incluso, estamos instalando. Dubái, aparte de que, como he dicho antes, es un hub comercial, ofrece también unas facilidades a nivel de zonas francas. Es el país, en el caso de que haya un expatriado, por ejemplo, más amigable para vivir, porque hay países que realmente es muy difícil que un expatriado se desplace a vivir en ese país. Por ejemplo, Arabia Saudí es un país muy complicado. Entonces, ofrece una serie de ventajas en ese sentido. ¿Desventajas? Pues, podría decir que los periodos de maduración de los proyectos son muy largos y eso hace que la capacidad financiera que tiene que tener la empresa es importante. Al final, cuando sales, piensas que el cliente que te vas a encontrar es de la misma tipología que tienes en tu mercado natural y, bueno, en nuestro sector y supongo que en otros, al final nos encontramos también muchas veces de clientes con una formación escasa. Lo que nos hace es que requiera de una formación extraordinaria que en los mercados naturales no necesitamos. Y eso hace todavía que los proyectos se demoren. Y, bueno, luego, la otra desventaja, ya la he citado, son mercados muy dependientes del precio del petróleo, aunque, como ha dicho el señor Ritter, los gobiernos están intentando diversificar, liberalizar, pues, los mercados de estos países. Por ejemplo, en Dubái este año es el primer año donde, porque hasta ahora no había impuestos, este año han empezado a aplicar el IVA porque han visto que cuando el petróleo estaba a 30 dólares, pues, el presupuesto no daba. Entonces, al final, lo que están tratando es diversificar a otros sectores y, por otro lado, intentar buscar otras fuentes de financiación para cada uno de los países. Entonces, desde el prisma de una pyme como nosotros y estando en un grupo que tenemos, en este negocio tenemos tres filiales y en el otro tenemos dos, pues, bueno, especialmente a la gente que está comenzando el proceso de internacionalización, pues, me he atrevido a hacer algunas recomendaciones, ¿no?, porque que se basan en errores que hemos cometido cuando afrontamos un país. Porque, de alguna manera, la teoría nos la sabemos todos, ¿no?, pero luego cuando te enfrentas a un país, pues, cada país tiene sus peculiaridades y hay que adaptarse al mercado de ese país. Entonces, yo recomendaría, por un lado, que, bueno, lo que está claro es que la primera fase es hacer un estudio de mercado, pero un estudio de mercado muchas veces carece del detalle del país. Normalmente solemos contratar estudios de mercado a empresas, despachos, pero muchas veces, y como he dicho antes, hablo de experiencias propias, de lo que recibes en el estudio de mercado a lo que luego vives en la calle, pues, a veces, suele haber diferencias. Entonces, es muy importante aterrizar ese estudio de mercado en campo, en campo, identificar quiénes son los stakeholders, ¿no?, del proceso de venta y saber realmente a través de qué canal vas a vender en ese país y saber muy bien cuál es el proceso y los distintos eslabones de la cadena de venta. Otro problema que solemos tener normalmente es que pensamos que, por mucho, por muy buen producto que tenemos, vamos a un país que no nos conoce nadie. Entonces, solemos partir de una posición de que, bueno, yo tengo una notoriedad de marca en mi país, tengo una serie de valores, tengo una serie de ventajas competitivas y luego, cuando voy a ese país, no existen esas ventajas competitivas. Entonces, hay una fase inicial muy importante de fomentar la marca y la notoriedad de marca. Que, como he dicho antes, por muy buen producto, por muy buenas prestaciones que tenga tu solución, al final eres un desconocido y eso lleva, pues es un proceso. Y luego, en el caso de que se decida constituir una empresa, pues me parece muy importante el hecho de asesorarse y dedicarle tiempo a la parte de, por ejemplo, estatutos, órganos de gobierno de esa sociedad, dónde va a estar la sede, cómo hacer un markup del precio, a qué precio voy a llegar a ese país. Porque muchas veces se dan por obvias muchas cosas por no dedicarle tiempo al principio y luego entras en el país y tienes que empezar a cambiar de rumbo. Entonces, me parece importante que la fase de constitución se haga bien, porque eso evita problemas futuros. Y eso es un poco lo que os puedo contar. A partir de ahora... Es que es que es, Vitor. Vitor. Gracias.